Culito por la selva acaban perdido, dado a la chingada, y ya no quería ser culito, ya no quería, de esas veces que ya no quiero ser culito, ya no, ya está hasta el culo de ser culo, ya, I'm gonna change forever, quiero cambiar, ya andaba a cambiar, dijo Dios mío ya no quiero ser culito, listen to me, y de esos días que de veras yo creo que Diosito andaba de buenas porque dijo, dime hijo, hijo, que quieres, ya no quiero ser culito, señor, y ahora que quieres ser, yo soy pajarito, conseguido, y ya estaba en una ramita el minche, ahí está, y llegó otro minche pajarito, ya ves como vienen enfrenando, 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 para no romperse los huevos, porque si no, vienen enfrenando, enfrenando, así meten las patitas como si, y se paró en una ramita, me dijo, ¿qué hago culito? no soy culito, eres culito, eres culito, eres culito, no soy culito, no soy culito, eres culito, no soy culito, soy pajarito, eres pajarito, a huevo, no me ves, a ver, canta, que maldita